Yo te vi que pasabas repartiendo azucenas con tu sonrisa blanca Yo te vi que robabas un poema en la lluvia con tu hermosa mirada Yo sé que tienes un alma de cielo, de nieve blanca, nieve celestial Tu corazón es un pájaro al vuelo, siempre la gente se quiere anidar Sé que soñaba en las aguas del alma y que bebiste de aquel manantial Sé que soñaba en las aguas del alma y que bebiste de aquel manantial En donde nace el amor y la calma, por eso luces tan primaveral En donde nace el amor y la calma, por eso luces tan primaveral Negra, tus ojos negros, aceitunados te expresan mejor Que mi canción que viene por las orillas del río del amor Negra, yo veo tu estampa, con afro y todo y me pongo a pensar Que solo has comprendido que es mejor andar por el camino del amor Y ya con un sendero celestial Que solo has comprendido que es mejor andar por el camino del amor Y ya con un sendero celestial Música Música Yo vi llegar la noche Atrapada en tu piel Como un sol en el alma Yo vi llegar las sombras De mi guitarra en ti Trayéndome palabras Yo quiero verte casada mañana Con un poeta de mirada azul Que tenga manos de trigo y el teto Color de miel como lo quieres tú Sé que soñaba en las aguas del alma Y que bebiste en aquel manantial Sé que soñaba en las aguas del alma Y que bebiste en aquel manantial En donde nace el amor y la calma Por eso luces tan primaveral Es donde nace el amor y la calma Por eso luces tan primaveral Y que bebiste en aquel manantial Y que bebiste en aquel manantial Y que bebé Negra Tus ojos negros Asentunados De expresar mejor Que mi canción que viene Por las orillas del río del amor Negra Yo vi en tu estampa Con afro y todo Y me pongo a pensar Que solo has comprendido que el mejor Anda por el camino del amor Y ya con un sendero celestial Que solo has comprendido que el mejor Anda por el camino del amor Y ya con un sendero celestial ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video